Hoy hablaremos sobre la rosácea. La rosácea es un trastorno inflamatorio crónico que se caracteriza por rubor facial, por telangestasia, que son pequeños vasos sanguíneos dilatados, también conocido como las arañitas vasculares. Presenta eritema y en casos graves puede dar lo que sería la rinofima, que inclusive ya he hablado sobre ese tema. Una breve introducción, la rinofima es una nariz agrandada llena de baches y que presenta algunas deformidades. La rosácea se va a dar en personas de 30 a 50 años de edad, predomina mucho más en mujeres y en personas con piel clara. Se desconocen las causas que puede llevar a causar la rosácea, pero se tiene algunas teorías. Se dice que puede ser por una obstrucción del drenaje venoso facial, el control vasomotor anormal, entre otras. La rosácea afecta mucho más en la cara, en la mejilla, barbilla, frente, mentón, nariz y rara vez afecta el cuello, el cuero cabelludo, la espalda, etc. Para diagnosticar la rosácea es meramente clínico, se necesita evaluar, conocer más del paciente y eso lo va a hacer muy bien el dermatólogo. Debemos diferenciar la rosácea de un acné vulgar, ya que la rosácea presenta varias fases. Y en la fase inflamatoria presenta pápulas y pústula, dando la sensación de que fuera un acné vulgar. Y a veces acabamos confundiendo rosácea con acné. Para tratar la rosácea primero debemos hacer cambios en nuestro estilo de vida. Dejar de tomar bebidas alcohólicas, el fumar y también evitar las cosas muy calientes. El estrés puede también desencadenar la rosácea. También se puede usar cremas con metronidazol. Se puede considerar el uso de antibióticos por vía oral o tópico. Recuerda siempre acudir a un dermatólogo de confianza.